Manuel Acosta Peda, artista de la Universidad de Cienzo Manuel era una persona pobre económicamente, pero rico en amigos Creo que era un arte en cultivar la amistad, en dedicar el tiempo Saber escuchar, y una enorme capacidad de conectarse con gente de muy diversas procedencias sociales De muy diversas generaciones Quisiera comenzar con un recuerdo, como conocimos a Manuel Estudiando en la Universidad Agraria, he sido por los 20 años Un día fuimos con un amigo, Rafael Derinota, a la Peña Pinto Y yo, Manuel, junto con un amigo, creo que era Manuel Rarnés Rafael se acercó a saludarlo, le dijo que era poeta Y fue terrible, ¿no? Manuel le cayó sobre la poesía Quizá un poco prejuiciadamente en términos de que, por el aspecto de Raffo Asumió que era un poeta De estos ilustrados Le explicó cuán importante cuán difícil era ser poesía que llegara verdaderamente al pueblo Cuán difícil, qué fácil era ser con versos difíciles Y cuán complicada era escribir en simple, escribir en lenguaje del pueblo Comunicarse con el pueblo Nos invitábamos a una vuelta por Saicóped una vez y nos caímos Y se hizo una amistad que se sentió morando hace como cinco décadas Y donde hubo la oportunidad de conocer una serie de cosas de Manuel En primer lugar, su institución socialista Éramos universitarios, éramos socialistas Y había una habilidad muy grande por ahí La música naturalmente Se le ocurrió a Rafael Proponerle a Manuel hacer un festival de canción protesta Luego explicar qué relación tiene con el libro esto Pero nos pusimos en contacto y alquilamos la carpa del Policío Nacional Una carpa de circo que quedaba en la avenida 28 de Julio Bolívar Hoy va a la Sata y Mesa Y realizamos un festival Recuerdo una anécdota Para recordar la manera de comunicación de Manuel Había en el auditorio un antiguo amigo de Manuel Con el que necesitábamos listo porque este amigo suyo Que era militante del Partido Comunista Había abandonado el Partido Comunista para incorporarse al Sinamos La religión creada por el gobierno de Velasco Morado Ojalá había molestado mucho más algo Así que en el destino coloquial Siempre conversaba con el público Entre canción y canción conversaba, bromeaba Y dijo que estaba muy contenta de estar entre tantos amigos Y que en la segunda fila leía a su amigo Pepe Tucho Que eran amigos desde que eran palomillos en su tío Y que su apodo era Cobrador de Microbús Por la facilidad con que cambiaba de línea Quienes hayan conocido a Manuel Sí, sinceramente, no conocido en el mundo Una persona con la velocidad mental de Manuel Y creo que es una cosa que se pía fe en la cultura Que yo ya ese ingenio Que yo ya esa velocidad en la elaboración En la réplica En que Manuel era todo el maestro Y que hacía tan Maravillosa reunión de las conversaciones con él Quisiera hablar un poco en torno al libro Que estamos presentando Yo creo que hace justicia a Manuel En términos de presentar una visión multipasética De lo que hacía su obra Desde sus orígenes Desde su infancia Hay una serie de cosas que creo que ayudan a entender mejor A mí me han ayudado a entender mejor Más allá del conocimiento personal De Manuel Una serie de circunstancias que lo he explicando Primero, las múltiples influencias musicales Que te van a llegar Por su lado familiar Sus raíces están en el sur Están en Terequipa, Tacna, Moquegua Su padre trabaja y migra a trabajar en las salitreras de Carapacán Estas salitreras perdidas y títelas perdidas en la guerra de Manchile Regresa con una serie de empresas musicales De géneros chilenos, de géneros argentinos Zambas, cuecas ¿Quién se llama? Malambus, etc. Hay también influencias de Bolivia Él reconoce un ancestro de la Imara Y como hay todo un tenso tejido de influencias musicales Que van a ir recogiendo Es cuenta recogiendo múltiples influencias Hay también una beta de formación De recepción de música clásica en el hogar Fortalecido por su amistad a los 17 años con Carlos Jair Y su compadre de toda la vida Que tiene formación musical clásica Es a través de él que se va a poner en contacto con la música de Tárgara, de Fernando Sordes Y por otra parte la influencia que creo Para mí es determinante de la formación de Carlos Jair Que aparte de la formación académica Tiene una gran influencia de la música cubana Tuve unas pocas clases de guitarra con Carlos Jair Y rescataba mucho la influencia de un tenero cubano El feeling, una manera de tocar la guitarra Es una derivación de la palabra inglesa El sentimiento Pero se venía el feeling, el feeling, el cubano Una manera de tocar Que es la línea a través de la cual penetra La influencia del jazz norteamericano De la mezcla afroamericana Vía Cuba Y que tanto va a incluir la formación de Carlos Jair La relación con Carlos Jair Inicialmente con Manuel El ahora donde nos va a resolver las letras Carlos Jair Poniendo, musicalizándolas Y posteriormente con Manuel Haciendo letra y música Por incitación de Carlos Jair Creo que es ahí de entender Y esto está recogido en el libro La importancia que tiene en su elaboración La ruptura Que sus canciones significan Tanto en la letra como en la música Esa tensión desde sexta, octava, novena Esta recurrencia Las séptimas en las elaboraciones Estas son muy elaboradas Y que sin duda van a generar Choques generacionales en su momento Manuel cuenta el libro En el uno de los testimonios de la historia de Cácero Cápido Que inicialmente Carlos Jair cuando toca Frente a los viejos criberos No dicen que ellos son los compositores De las canciones Y estoy muy contento Los criberos dicen Esto parece de Pino Esto parece de Cobarrubias Etcétera, ¿no? Porque se dicen que son su ideas de haber rechazo Lo que dijo así Van a acusar De que esto es un bodero Este es bodero Este es tango Pero no es vals Porque siempre me da esa tensión Pero en la música En el arte en general Generacional En que cada generación Decide que los sueños lo es el ritmo Y el juez a lo nuevo Como lo que El diverso, la calentera Lo inarténico Lo que sin duda Va a pasar con la siguiente generación De la asociación Es decir, ¿no? Quisiera entrezacar Algunos temas Que me llaman particularmente La atención Y me parecen muy interesantes Este video es un video Que da una serie de pistas Una serie de maravillosas pistas Para ilagrar Para profundizar Y me parecen muy interesantes Y me parecen muy interesantes Gracias por ver el video